Los aficionados del Real Madrid han empezado a decir su último adiós a Paco Gento, exfutbolista que pasó 18 temporadas en el club y con el que ganó seis Copas de Europa y doce Ligas en una capilla ardiente en el Bernabéu, por donde también se pasaron autoridades, exjugadores y excompañeros del Cántabro, fallecido este martes a los 88 años. El club situó el féretro del campeón de Europa con la selección española en el 64 en su palco de honor, acompañado por una bandera del Real Madrid, una foto suya, la camiseta de su inseparable número 11 y las seis Copas de Europa que conquistó. Por el lugar se acercaron a dar el pésame a los familiares de Gento, encabezados por su viuda Mariluz, aficionados, personalidades del deporte y autoridades como los alcaldes de Madrid y Santander, José Luis Martínez Almeida y Gemma Igual. Por parte de la primera plantilla se acercaron tanto el entrenador, Carlo Ancelotti, junto a su mujer, como el primer capitán, Marcelo. Del mundo deportivo han acudido además el director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Paco Bullo, también es jugador. Desde el mundo cultural, Alejandro Sanz también ha querido hacer acto de presencia con una corona. La capilla ardiente volverá a abrir este miércoles para que posteriormente el cuerpo de Paco Gento se traslade a su pueblo natal para ser enterrado en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.